En las manos del Maestro Experimenté hace poco una angustia que sin exagerar me dejó sin aliento. Mi hijo viajó a otra ciudad para pasar unos días de vacaciones y encontrarse con unos familiares. Un día se reunieron en uno de los centros comerciales más seguros de la ciudad y estando sentados comiendo y compartiendo, sin darse cuenta, robaron su teléfono celular. Al enterarse que no tenía su móvil, se asustó e inmediatamente buscó un sitio para llamarme y decirme Me robaron y estamos buscando los ladrones. Y ahí se quedó la conversación. ¿Se pueden imaginar eso? Yo, desde otra ciudad, sin tener dónde comunicarme con él, sin poder saber nada, instantáneamente entré en pánico. Me dolía el estómago, no podía pensar. Caminaba por toda la casa, lloraba, iba, venía, llamaba a un lado, llamaba al otro. Y lo que hice fue alarmar a un montón de gente y preocuparlos, sin darme cuenta que al igual ninguno podía darme una respuesta y mucho menos ayudarme a solucionar. Debo reconocer que mis pensamientos eran los peores. Mi mente se transportó tan rápido a solo imágenes de mal. Confieso que jamás tuve un pensamiento bueno. Es más, lo peor de todo es que en medio de mi desesperación no fui capaz de arrodillarme, orar y clamar a Dios por protección para mi hijo en ese momento. El tiempo se hizo eterno, pero finalmente mi hijo llegó a la casa donde se estaba quedando y sí, perdió su celular. Pero él estaba bien, que era lo más importante para la gloria de Dios. De este episodio me queda una gran enseñanza y es que la angustia y la preocupación son un gran pecado. Porque hace que dejemos de depender de Dios. Nos aparta completamente de la fe. Nos aleja de la confianza y hace que empecemos a depender y a confiar en nuestras propias fuerzas e imaginación. Si analizamos con cabeza fría, el preocuparnos de esa manera está de más. Y es que a veces el afán que sentimos es tanto, cuando vemos que las cosas se salen de nuestro dominio, que quedamos en shock. Y nos lleva a perturbarnos por completo. A correr exageradamente buscando nuestras propias respuestas y salidas. Al punto que nos desconectamos por completo de Dios. Hasta olvidar que en medio de cualquiera, que sea la circunstancia, es el Señor quien tiene el control. Nada se sale de sus manos. Además, hay situaciones que no dependen de nosotros. Y definitivamente, no podemos hacer nada en nuestra humanidad. Solo descansar en Él y en Su perfecta voluntad. Y sí, es difícil no alterarnos. Pero cuando la preocupación conquista todo nuestro ser y opaca nuestra fe, Entonces, esa preocupación se convierte en un problema mayor. Poniendo una barrera entre la verdad de Dios, en sus promesas y en la mentira que nos quiere hacer ver el enemigo. La palabra de Dios nos enseña, en primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, Que debemos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. En realidad, después de que pasa lo caótico y nos hemos desgastado inquietándonos, sintiendo ansiedad y desconsuelo, decimos, No debí preocuparme de esta forma por esto. Dándonos cuenta que es en vano. Pero esto va más allá y requiere más que nuestro propósito para dejar de preocuparnos. Y lo primero que necesitamos es conocer verdaderamente a Dios. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, verso 32, La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su Padre que está en el cielo, que sabe que necesitan todo esto. Si verdaderamente conocemos el poder de Dios, su bondad y su misericordia, no tendríamos razón para preocuparnos. Pero si no tenemos una relación con Dios, ahí sí hay motivos para angustiarnos. La pérdida de la fe es el mayor problema que podemos tener. No hay otro problema más grande que dejar de confiar en la mano poderosa de Dios. Y aunque siempre digamos, yo confío en Dios. Pero nuestra forma de reaccionar ante situaciones, nuestras acciones, nuestra ansiedad, nuestro afán, y todo aquello que es provocado por una excesiva preocupación, son el reflejo de que hemos olvidado que es Dios quien tiene el control total, y la última palabra en eso que tanto nos aflige. Nuestra meta para dejar de preocuparnos es primeramente conocer a Dios. Como creyentes de Cristo, es ahí donde debemos esforzarnos, estar seguros que tenemos un Padre Celestial que ha prometido cuidarnos, entender que no somos huérfanos, que somos hijos de Dios, y como hijos del Rey, tenemos privilegios muy especiales. Lo segundo que necesitamos es poner a Dios como primero en todas las áreas de nuestra vida. El mismo Jesús nos reprende por encontrarnos afanados, estresados y demasiado preocupados por todo, y nos dice lo siguiente, en Mateo capítulo 6, versos del 31 al 33. Así que no se preocupen preguntándose, ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesita. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. El Hijo de Dios nos recomienda poner a su Padre de primero, pensar y esforzarnos en ello, porque Jesús mismo sabe que en el momento que sacamos a Dios del centro de nuestras vidas y pongamos cualquier otra cosa, ahí no importa qué tan bueno sea, vamos a terminar preocupándonos por absolutamente todo. Por eso nos da el gran consejo para la preocupación y nos dice, En lugar de estar llenos de malestar, de zozobra, acongojados y desubicados, tratando de buscar respuestas humanas, más bien, busquen el reino de Dios, porque las salidas nunca las podremos lograr en medio de la preocupación. En cambio, si la encontraremos en la paz de Dios, por lo cual queda claro que cuando no podemos lograr nada en nuestras fuerzas, en el afán, en la preocupación, Dios puede hacerlo con su gran poder, conforme a su soberanía y a su buena voluntad para cada uno de sus hijos. Y el tercer consejo que nos da Jesús es vivir el hoy, vivir un día a la vez, y nos dice en el verso 34, No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es muy clara la advertencia de Jesús, pues si nos preocupamos por el mañana, no podremos disfrutar el día que ya se nos ha regalado hoy. Nos perderemos la bendición del día que está frente a nosotros, este momento que ya tenemos al alcance de nuestras manos. Está bien hacer planes para mañana, pero es obligatorio vivir en el hoy. También cuando estamos preocupados todo el tiempo acerca del mañana, el futuro parece sobrecogedor, pero Dios nos dará la gracia y la fuerza que necesitamos cuando lleguemos ahí. Ahora, solo necesitamos fuerza para este momento, para el ahora. Por eso, tenemos que confiar en el control de Dios. Oremos juntos al Señor nuestro Dios, diciendo, Padre Santo, hoy quiero demostrarte que confío en ti, manteniendo la paz en mi corazón, no desesperándome, ni tomando decisiones precipitadas, sino poniéndote a ti como primer lugar ante cualquier situación, alabándote, adorándote y entregándote en tus manos el dominio y control sobre cualquier valle de preocupación por el que pueda estar atravesando. Señor, tú eres mi fortaleza en todo tiempo. Por eso, te entrego mi vida y te pido que se cierre toda puerta que no esté dentro de tu plan y que sean abiertas solo aquellas grandes y mejores cosas que tengas programadas dentro de tu propósito para mí. Amado Señor, hoy decido que seas tú quien tomes acción sobre mis circunstancias. Creo en ti y declaro que el afán y la preocupación no tendrán parte en mi vida nunca más. Te propondré aumentar la fe para que cada día sea más grande, para que mis ojos no vean los problemas que me rodean, sino que visualicen al Dios que trae consigo siempre la salida. No permitiré que los pormenores que se han escapado de mis manos me roben el gozo. No dejaré que la preocupación extrema en las cosas de las que ya no puedo hacer nada me quiten la sonrisa y se acabe mi paz. Por el contrario, cuando las cosas ya se han ido de mi control y no hay nada más que hacer de mi parte, lo único que voy a hacer es mirar al cielo, creyendo que Dios es quien debe tener el control y no yo, por lo cual viene en camino con una respuesta que superará mis expectativas y que será la recompensa a mi fe. Esa fe que se mantendrá intacta a pesar de lo que tenga que enfrentar. En este día, oro por cada uno de ustedes para que no vuelvan a preocuparse, que en su lugar confíen en lo que Dios ha de hacer porque cuando confías y depositas tu esperanza en Dios, Él honra tu fe y te dará mejores respuestas de las que piensas que podrían existir. Recuerda que Dios va delante de ti en este día. En todo momento caminará a tu lado. Él tiene el control de todo y ningún detalle se le escapará. En el nombre de Jesús rechazamos todo lo que te desalienta y te hace sentir que estás solo y sin ayuda. Hoy declaro para la vida de cada uno de ustedes que verán cómo la mano de Dios los animará y los fortalecerá. Yo quiero invitarlos a demostrarle a Dios que confían completamente en Él, en el control y en la autoridad que tiene sobre cada una de sus situaciones y en lo que va a hacer en esa prueba que tanto les preocupa en este día. en el nombre de Jesús Amén y Amén. Hoy nos encantaría que nos escribas en los comentarios y compartas con nosotros de qué manera crees que reflejas el amor de Dios hacia los demás. por ejemplo, mi comentario sería yo puedo reflejar el amor de Dios hacia los demás compartiendo día tras día su palabra a través de las redes sociales. Escribe tu comentario y juntos reflejemos cada vez más el amor de Dios en nuestras vidas. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. Por normas de la comunidad de YouTube ya no podemos responder a tus comentarios como antes lo hacíamos. Pero cuando veas un corazoncito al lado de tu comentario puedes tener la seguridad de que ya leímos tu comentario o tu petición. También te motivo para que mire nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.